Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Llegó el sumo sacerdote con los suyos, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el Senado, de los israelitas y enviaron a buscarlos a la prisión. Al llegar los alguaciles y no encontrarlos en la cárcel, volvieron a darles cuenta de lo sucedido. Hemos hallado la prisión cerrada con todo cuidado y a los guardias firmes ante las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro. Cuando oyeron esto, tanto el jefe de la guardia del templo como los sumos sacerdotes se preguntaban perplejos qué podría significar aquello. Se presentó entonces uno que les dijo, Mirad, los hombres que encerraste en la cárcel están presentes en el templo y siguen enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia marchó con los alguaciles y los trajo, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedriese. Los trajeron, pues, y los presentaron en el Sanedrín. El sumo sacerdote les interrogó y les dijo, Os prohibimos severamente enseñar en ese nombre. Sin embargo, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y pretendéis hacernos culpables de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien vosotros matáis descolgándolo de un madero. Y Dios lo ha exaltado con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estos hechos y también el Espíritu Santo, que ha dado a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Vamos a encontrar este pasaje o esta idea seguido de veces. Predican, los meten a la cárcel y tienen que dar testimonio. Pero cada vez que se predica, vienen anotaciones un poco diferentes, que la idea es poder ver cómo se va madurando la fe, cómo se va madurando la experiencia. Y de ahí nosotros podemos sacar varias enseñanzas muy importantes en nuestra vida. Hay que tratar de escarbar e ir más adentro del texto. Algo que se pone en diferencia que las narraciones anteriores es de que ellos presenciaron un milagro. La cárcel estaba vacía. La prisión estaba vacía. La mazmorra estaba vacía. ¿Recuerdas qué otro lugar estaba vacío? La tumba. La tumba estaba vacía porque no se puede encerrar. ¿A quién es el autor de la vida? No se puede encerrar el evangelio. Ellos habían metido a la cárcel a los apóstoles, pero no podían hacerlo en ese momento. No estaba en el plan de Dios. Entonces ellos se sorprenden porque la puerta estaba cerrada. Los guardias estaban ahí. Todo mundo estaba normal. Y los apóstoles, ¿cómo se escaparon los apóstoles? Fue un milagro. El ángel del Señor los sacó de ahí. Y ellos creían que seguían en la cárcel. Y cuando van, todo mundo se sorprende. Y se preguntan, ¿qué significa aquello? ¿Cómo es posible que se hayan escapado? ¿Cómo? Y en eso alguien llega y les dice, oigan, los que ustedes metieron a la cárcel ayer, ahí están predicando en el templo como si nada. Y entonces el sumo sacerdote con una flota de soldados van. Pero dice que los invitaron a platicar. Los trataron bien. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que la gente los apedreara a ellos. Quiere decir que la gente ya los tenían muy buena estima, los apóstoles. Y aquí se trata como que de negociar. Lo sorprendente es que los apóstoles no ponen resistencia. Los apóstoles van. Pero antes de hablar de la actitud de los apóstoles, pensemos en la actitud de ellos, del sumo sacerdote, de los que están ahí. Ellos se olvidan del milagro. La pregunta no fue, ¿por qué se liberaron? ¿Quién los liberó? ¿Cómo los liberó? Sino, se olvidaron de ese milagro y se ofuscaron en ellos mismos, en su razonamiento. ¿Te suena familiar? ¿Qué personaje de la historia dio muchos milagros en favor del pueblo de Israel? Y él, en lugar de creer que Dios estaba actuando en favor de ellos, se encerraba más en su soberbia y en su coraje, que esa cegazón lo llevó a matar a su pueblo. El faraón, el faraón presenció muchos milagros, pero siempre se endurecía su corazón. En esta ocasión, los sacerdotes, los sumos sacerdotes del templo, empezaban a ver milagros. Las puertas estaban cerradas y ellos estaban afuera. Pero se olvidaron. Como también se olvidaron de que ellos fueron los responsables de la muerte de Jesús. Vamos por partes. Cuando tú estás lleno de soberbia, no ves con claridad. Los apóstoles, con mucha humildad, ellos ven una oportunidad de dar testimonio a ellos, a sus enemigos. Ellos están evangelizando a la gente en el templo, a la gente sencilla. Y cuando vienen ellos con los soldados y el sumo sacerdote, los apóstoles no huyen, sino que los acompañan hasta el Sanedrín. ¿Por qué? Porque también a ellos hay que evangelizar. El día de hoy, ¿tú eliges a quién evangelizas? ¿Tú solamente evangelizas ahí en la comunidad, en la iglesia, en el salón del catecismo? ¿O también eres capaz de dar testimonio en tu casa? Y no estoy diciendo que en tu casa sean los enemigos, sino con valentía, con honestidad, a cualquiera. Cualquier oportunidad para dar testimonio es una oportunidad. Los apóstoles van. Y ahí es donde podemos decir, se les recuerda quién es el responsable de la muerte de Jesús de manera directa. Porque los sumos sacerdotes le dicen, le dicen a los apóstoles, ustedes nos están haciendo responsables de la muerte de ese hombre. Pues que no fue ellos los que le dijeron a Pilato que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos fueron los que colgaron a Jesús en la cruz. Ellos fueron los que pidieron que se asesinara, que mataran a Jesús, que lo crucificaran. Ellos fueron los que lo hicieron directamente. Y se les había olvidado. Porque cuando tu corazón está lleno de soberbia, no eres capaz de ver los detalles de amor que Dios tiene por ti. Ni siquiera eres capaz de ver tus propios errores. Pedro hace, les predica el querigma nuevamente. Con algunas diferencias que, si me detengo a explicarlos, alargaría mucho el video o este curso. Pero hay un curso de cinco o seis sesiones, muy breves, en donde explico de una manera muy sencilla qué es el querigma. Por favor, si no lo has visto, velo. Es de suma importancia. Porque el querigma que Pedro vuelve a decir ahí es lo más básico. Pero los sumos sacerdotes, quienes están escuchando con pequeñas frases, ellos entienden lo que Pedro les está diciendo. Y es algo muy fuerte. Es la verdad. Es el corazón. Es la buena noticia. Es la evangelización. Es el querigma. Es el anuncio. Que los primeros cristianos predicaban. Por eso te invito, que si no has visto, no entiendes muy bien qué es esto del querigma, busques ejercicios cuaresmales 2020. Ahí se titulan querigma, ¿verdad? Velos desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Para que puedas entender por qué la fuerza de lo que Pedro les está diciendo. Ahora, cuando los malos escuchan el querigma, la buena noticia, la fuerza del evangelio, el poder del Espíritu Santo, dice Hechos de los Apóstoles, que se llenan de rabia. Porque no hay nada. Contra Dios no puedes. Porque quedas desarmado. Porque no hay nada más que hacer. Solamente te enojas. Aquí nosotros pudiéramos hacernos algunas preguntas. Número uno. ¿Tú eres capaz de ver los signos de Dios en tu vida sin olvidarlos? ¿Recuerdas lo que Dios ha hecho en tu vida? Porque los sumos sacerdotes y los que estaban ahí vieron un signo. La cárcel estaba vacía. A puerta cerrada no tenía presos. No hay presos del evangelio. No los hay. ¿Tú ves los signos? ¿Eres capaz de percibir todos los signos que Dios te está dando día con día? ¿Eres capaz de recordar los milagros que Dios ha hecho en tu vida? Segunda pregunta. Cuando das testimonio. Cuando predicas la palabra de Dios, el evangelio. Y no me refiero a tener que estar anunciando y con la Biblia abajo del brazo todo el tiempo. No. Me refiero a... ¿Das testimonio todo el tiempo? ¿O tú eres con unos de una forma y con otros de otra forma? ¿Y tú eres muy bueno para predicar del amor de Dios? ¿Eres capaz de hablar de Dios ahí en la colonia, en el grupito que está ahí escondido, en el rincón de la iglesia? ¿O también cuando tienes la oportunidad de hablarle de Dios a tu jefe, a tu patrón, al dueño de la compañía, a tu suegra, a tus suegros? ¿Eres capaz de hablar con naturalidad de lo que Dios ha hecho en tu vida? Los apóstoles, ellos siempre que tenían una oportunidad, hablaban de Dios, aunque fuera el sumo sacerdote o aunque fuera aquel enfermo que necesitaba de palabras de consuelo. ¿Tú haces distinción o hablas de Dios abiertamente? Tercer pregunta. ¿Ya te olvidaste que en cierta forma tú y yo también somos responsables de la muerte de Jesús? Es decir, Jesús quiso morir para tomar nuestro lugar. Eso nos debe de tocar nuestro corazón siempre, porque nadie nos ha amado más que Jesús. Y para eso deberíamos de estar nosotros abiertos a la acción restauradora del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Para eso tenemos que escuchar y aceptar el querigma como la primera predicación del Evangelio. Escúchalo. Y estoy seguro que tu vida va a cambiar como los apóstoles. O si no lo escuchas y te haces de oídos sordos, seguramente te vas a llenar de rabia cuando veas que otros son felices. Espero que elijas bien. Ten un excelente día.